A partir de esta semana ya han ido comenzando las distintas nuevas rutas que anunciamos el pasado mes de diciembre con el anuncio de la base. Y simplemente venimos un poco a conmemorar que ya estamos al 100% y que la presencia de Ryanair en Lanzarote ya es una realidad. En la pequeña presentación que voy a hacer, simplemente me gustaría un poco resaltar los principales detalles con los que va a contar esta base. Gracias. Simplemente, como sabéis, Ryanair se caracteriza por ser la compañía que ofrece una tarifa y un coste más bajo por asiento. Nos caracterizamos también por ser la compañía número uno en cuanto a puntualidad y también en cuanto a crecimiento. Este año tenemos un objetivo de transportar 73 millones de pasajeros, incluyendo los 1.2 millones de pasajeros que pretendemos transportar desde Iacia y Lanzarote en estas 30 rutas que vamos a operar. En estos momentos hay 18 enlaces y va a haber 12 enlaces más con distintas ciudades europeas. 6 a Península, 6 nuevas ciudades en Península y el resto son ciudades de Holanda, Irlanda, Inglaterra, Alemania. Yo destacaría especialmente la conectividad con Italia, con Venecia y con Milán para una isla como Lanzarote que presume, yo creo que con razón de ser muy singular, quizás la más singular de las Canarias, lo que necesitamos es conectividad, conectividad aérea, cuanta más mejor, sin duda esto contribuye a ello. Yo sí quiero decir que la colaboración del patronato de la sociedad de promoción con Ryanair es similar a la que se tiene con otras compañías aéreas en lo que a acuerdos promocionales se refiere y no existe, porque me consta que flota esa sensación de que existe una colaboración especial con esta compañía de bajo coste y yo quiero dejar bien claro que no es así.